Que vives solo triste y angustiada Que estás terriblemente enamorada Hoy supe de ti las cosas más horribles Que te pasa, que lloras noche a noche Y que no duermes, y que piensas nada más Tan solo en verme Hoy supe de ti las cosas más horribles Que te pasa Pues yo jamás te di motivos para estar así Hay un malentendido no es correcto No, no es justo y no es normal Que llores tú por mí Si yo no quiero ser como una sombra En toda tu vida Que por conocerte en tu pecho haya hecho una herida Por Dios vuelve a la calma Te quiero con el alma Pero solo como amigos Entiéndelo muy bien ¿Por qué no me comprendes de una vez Que yo jamás lo sabes bien? Di motivos ¿Por qué no me comprendes que tú y yo Podemos solamente ser amigos? Enamorados Si somos diferentes de sentir Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Ya no llores más 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 Ya no llores más